Ok, lo que menos quería al fin ocurrió, Black Clover está a nada de acercarse al manga, tanto así que me veo en la obligación de sacar un nuevo formato para el canal, pues este video iba a ser un top 10, pero dado a que varios personajes saldrán en pocos episodios, la mejor opción es esta, un video que hable sobre todo lo que vendrá en el nuevo arco de Black Clover y los nuevos compañeros de Hasta y Juno, está de más decirles que este video contiene spoilers, véanlo bajo su propio riesgo, sin más ni más, comencemos. Hasta la fecha en la que este video esté en Youtube, el anime está a puertas de anunciar el nuevo arco, pues ya se mostró al rey mago rejuvenecido, quien va a explicar el por qué está joven, pues encontró un artilugio mágico, que prácticamente era el mismo que usó el primer rey mago, Lumiere. Julius simplemente le dio otro uso, luego anuncia que tres posibles futuros van a ocurrir, gracias al ataque del demonio y los elfos, hasta va a morir, el reino trebol será oprimido por el reino pica, o en el peor de los casos, ambos hechos ocurren. Julius no tiene mucha información al respecto, pero Yami cree en él, debido a que antes ya había hecho predicciones certeras. Luego de esto, vemos como los magos que fueron poseídos por elfos, se enteran de todo el embrollo que hicieron. Si, Charlotte descubre que su versión elfo peleó al lado de Yami, Langris más o menos acepta a su hermano Finral, pero ahora ambos competirán por la mano de Finnes. Hasta y sus compañeros deben averiguar todo lo posible sobre su muerte, debido a que Julius mencionó que esta se debe a que Hasta ha hecho un pacto con un demonio. La magia prohibida aún no está tan abierta, y poco se sabe de ello. Secre ratifica esto, y confiesa que tampoco sabe mucho sobre la magia prohibida. Los toros negros tienen como misión secreta, gracias a Julius, indagar todo sobre el estado de Hasta, y de paso ver indicios de si habrá o no un ataque al reino trebol por parte del reino pica, pero en el camino conocerán a Damnatio, un noble que piensa que Hasta es culpable de todo por ser plebeyo, y por tener magia prohibida. Él lo llevó a juicio junto a Secre, y cuando parecía que todo estaba perdido, los toros negros salvan a Hasta, pero Damnatio no era cualquier cosa, y redujo el poder de todos, aunque claro, Hasta anuló esto con su antimagia. Luego vendrían los capitanes Noel Silva y Fuego León a calmar las cosas, y declarar abiertamente en el juicio de los toros negros, la misión que Julius les dio. Luego vemos a Damnatio recriminar a Julius por esto, y luego vemos más escenas de la reconstrucción del reino trebol, pero lo más llamativo son dos cosas, Charlotte declara abiertamente su amor por Yami en el escuadrón de chicas, pero todas ya lo sabían. Luego viene Yami y abordan como tema la maldición de Charlotte, y esta le dice que vaya con la familia de Gordon, ya que la familia Gripa es experta en maldiciones. La otra cosa interesante es que vemos a Noel junto a la capitana Dorothy despierta, y quien le explica que su madre murió por un demonio llamado Mexícula, pero no pueden mencionar su nombre, ya que de hacerlo morirían. Gauche, Hasta, Grey y Gordon visitan a la familia Gripa, y se dan con la sorpresa de que ellos en un tiempo maldecían a la gente, pero el padre de Gordon decidió usar todo el conocimiento en maldiciones para curar a las personas, o sea, decidió ser un médico mago o mago médico, elijan el término que más les guste. Luego el padre de Gordon les ayuda a ver dónde podrían encontrar a Mexícula, y con su magia detectan dos cosas, que la condición de Henry Legoland es una maldición, y la otra es que hay un poder demoniaco en el reino corazón. Gordon decide quedarse con su familia para averiguar más sobre cómo usar las maldiciones a su favor, y los toros negros van con Mimosa, y como dato adicional, aquí ella lleva su manto sin la insignia de amanecer dorado, quizás sea una reprimenda porque ese escuadrón fue el más afectado por la reencarnación de los elfos. Mimosa les explica que el reino corazón es gobernado por una reina, el padre de Gordon les había dicho a los chicos que hay un poder mágico en el reino corazón, y casualmente Mimosa había estado ahí cuando era niña. Mimosa les explica a los toros negros que el reino corazón es gobernado por una reina con gran poder mágico, y un don que le permite saber todo a su alrededor. Prácticamente ella es una maga omnipresente, pero solo pueden ir a ese reino personas con autorización. Finral, Noel, se creará convertida en integrante de los toros negros, Asta y Mimosa van al reino corazón, y aunque en un principio son bien aceptados, estos son atacados por Gaia, quien separa Asta y Nero del grupo, y los lleva al lugar donde se encontraba a Lolo Pechica, la reina corazón, y resulta que ella tiene un espíritu elemental, el espíritu elemental de agua Undine, Asta derrota parcialmente a Undine, y se entera que Lolo Pechica está maldita por Mexícula, y tiene pocos meses de vida. Luego de que Finral y los demás más o menos neutralicen a Gaia, quien era un guardián del reino corazón, este llega a guiarlos hacia la reina. Lolo Pechica contacta al rey mago Julius Novacrono, y le propone un trato, quedarse con algunos caballeros mágicos de su reino, para entrenarlos y poder derrotar a Mexícula, y de paso al reino Pica. Julius acepta ya que tanto él como Lolo Pechica, tuvieron en claro lo siguiente, el reino Pica ha derrotado al reino diamante, y sus próximas víctimas son el reino trébol y el reino corazón. El reino Pica tiene influencia demoniaca, y se cree que Mexícula está detrás de todo esto. El reino corazón necesita a los magos del reino trébol, debido a que este último tiene una gran variedad de magia, el reino corazón no, pero el reino trébol no tiene un entrenamiento, ni mucho menos un concepto de magia tan vasto como el reino corazón. Este acuerdo es aceptado por ambos reinos, y se deposita la confianza y esperanza en Asta, debido a que él es un mago de nivel oscuro, o sea, un mago que tiene influencia demoniaca. Pasan seis meses, y el reino trébol da sus primeros golpes al reino Pica, y Asta y sus compañeros demuestran una mejoría en el poder. Asta, ahora puede volar con la espada matademonios, y puede llamarlas para que ataquen, o para que regresen a él. Asta, controla el divisor negro sin necesidad de usar la black form, y puede ahora lanzar tajos de antimagia. Se cree que su black form es más potente, debido a que derrotó a una base del reino Pica, con solo un tajo de esta forma. Noel tiene mejor control de su magia, y Leopold ahora lanza tres vórtices de fuego. Sí, Leopold también tuvo entrenamiento en el reino Pica, y también hubo otros personajes. Desafortunadamente, el reino Pica también movió sus fichas. La triada oscura, el grupo que controla ese reino, decide visitar la base de Amanecer Dorado, mientras que Juno, ahora convertido en vicecapitán de su orden, descubre que es el príncipe del reino Pica, pero su familia fue derrocada, y asesinada, siendo este el único sobreviviente. Esto explica su nivel de mana sobresaliente, siendo plebeyo. Juno descubre que su base está siendo destrozada, va para allá, y derrota fácilmente a los lacayos de la triada oscura, quienes acabaron y mataron a varios de sus compañeros, debido a que todos tenían influencia demoníaca. Se ve por primera vez a un Juno iracundo y frenético. Klaus y Letoile sobrevivieron a la masacre, y ayudaron a Juno hasta que apareció Zenon, un integrante de la triada oscura, y este derrotó fácilmente a Juno. Y nos menciona dos cosas, usó solo el 55% de su poder para derrotar a Juno, y su magia es de huesos. Juno es encontrado inconsciente, y hasta aquí tenemos toda la historia vista en el manga. Cabe mencionar que Zenon, posiblemente, no tenga influencia de Mexícula, ya que el demonio que entiende en su interior, aparentemente es otro. Según las filtraciones que salieron durante la edición del video, la triada oscura, irá ahora por Lolo Pechica y el Capitán Yami. Es la única información que tengo por ahora. Quizá cuando este video esté en YouTube, o dentro de unos pocos días, se habrá esclarecido todo el asunto. Si quieren estar al día con Black Clover en el manga, les dejaré un link para que lo lean de manera gratuita, y lo más importante, de manera legal. Listo chicos, eso fue todo por esta ocasión. Vaya, Este arco si nos ha dejado muchos momentos impactantes, y varios datos curiosos, como que Mimosa por segunda vez consecutiva, evita ser afectada por algún hechizo, o ataque hacia todo su escuadrón. O que Henry, esté maldito, en lugar de estar enfermo. Bueno, si me da tiempo, haré otro video de curiosidades de Black Clover, pero por ahora, solo mencionaré las reglas. Si el video les gustó, están invitados a darle like, compartirlo, o suscribirse al canal. De hacer esto, por favor, no olviden activar la campana de notificación, para estar al día con todos mis videos. Síganme en las redes sociales, para más contenido. Generalmente subo memes, y datos curiosos. Los links estarán en la descripción. Este fue su amigo el Sam, quien les dice, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!